Ahora somos dos Escucho Que importa que la gente nos critique Échale mi tuerte Que importa Electro Boys Proyectando el entorno solidero Electro Boys Que llores Que llores En ese momento Si estás con el amor de tu vida Dile cuando y tola Dale un beso Y llévatela Tenemos dos motivos Para amarnos Es un pasmado como yo Los dos hemos Tanto tan inseparable Que ya están llegando en ese vellaco So que esta vida El pinche vellaco ya se la lleve Se presenten Toda la familia Roder Este gado Este agro Y todos los inalcanzables Ese activos con 73 Y yo Para Juanito Conchas El Luis Miguel El Merri Para Guerra Julio Para Davis El Moncho El Chiza Es fácil Es fácil pues ahora Somos dos Escucho ¿Qué importa Que la gente Que la gente Nos critique Que se burlen De los dos Pequeños arcoiris El tío Con el Juan El Chelo Con el Toño No hay Hacernos daño Dice No importa Porque ahora Somos dos No importa Que importa Que quieran Hacernos daño Dice No importa Porque ahora Somos dos Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger